No son espacios físicos, sino que son espacios para que nuevas palabras afloren. Eso es lo que puede el giro lingüístico, que parece que es algo muy lejano, pero realmente tiene un poder todavía total. Bueno, yo quería, a ver, más que empezar a hablar de diferencias, yo creo que quizá, digamos, esta nueva generación de espacios independientes que han ido surgiendo, pues no sé cómo decir, de los 2010 hacia acá, que ha sido además la época más dura en la que no ha habido ayudas, la mayoría de los sitios han salido por meras casualidades, mucha voluntad, bueno, conjunciones astrales para conseguir algo, espacio o whatever, pero realmente la estructura que había montada con la crisis cayó y es cuando... Y me parece que hay como mucho valor ahí. Y de alguna manera, en lo que veo una cohesión entre un espacio que, bueno, como VAR, que busca una estructura económica potente para poder potenciar precisamente a esos artistas o comisarios a los que invita y ofrecerles una plataforma de visibilidad y unas opciones. Y otros espacios, a lo mejor, con menos recursos, pero que a lo mejor ponen en juego otro tipo de economías o de... Lo que creo que tienen en común es un poco el concepto de responsabilidad. O sea, yo abro esto desde esta posición, buscando una estabilidad o desde una posición más precaria, pero siempre como, no sé cómo decir, aportando... Bueno, siendo avalistas de lo que están viendo, o sea, de esos artistas a los que están acogiendo o de esos comisarios a los que invitan o tal. Es decir, un poco enlazando también con esta teoría de que todo es deuda y tal, uno puede ser avalista de las ideas de un país, no sé qué... Y sin saberlo, creo que en este momento no. O sea, creo que en este momento los espacios son muy conscientes de lo que están haciendo. La mayoría creo que hemos empezado con estructuras bien difíciles, bien precarias, o por lo menos con mucho trabajo, a lo mejor por parte de VAR, para conseguir esos financiadores. No ha sido algo de, bueno, pues me levanté un día y me cayeron dos sponsors, sino yo sé que hay un gran trabajo detrás, Rosa tiene, pues consiguió un local, pero hay otro, hay un gran trabajo detrás para potenciar ese espacio y tal. Entonces, me parece a mí que ahora mismo los propios artistas o curators que montan iniciativas son avalistas como de sus propias ideas acerca de lo que debe ser la institucionalidad y de alguna manera yo creo que somos más conscientes. Al no haber como unas ayudas directas, algo como más fácil o más a la mano, sino tener que dar tantas vueltas para llegar a un sitio, me parece a mí que ha potenciado como mucha afinidad, además entre artistas y comisarios, y como un sentido de responsabilidad de estos espacios. De, bueno, yo hago esto tal, ¿por qué? Porque me gusta, por una serie de cosas tal, y aparte porque creo en esto que estoy. Creo que estos artistas merecen una visibilidad, creo que, no sé, algo así. Y, bueno, creo que es lo que nos puede unir a espacios muy dispares en esta generación, digamos. Ángela, mira, cuando comentas lo del tema de la responsabilidad, entiendo que hace referencia a una cierta idea de responsabilidad interna. No lo sé, porque, desde luego, no creo que todos tengamos que compartir eso, si es en un sentido, digamos, de orden social. Nosotros no sentimos de verdad ningún tipo de responsabilidad hacia nadie, o sea, más que hacia nosotros mismos componemos este espacio, ¿no? Es una especie de espacio de convivencia donde estamos ensayando de forma, de verdad, muy humilde y muy discreta, aspectos que tienen que ver con modos de vida a otros que pasan probablemente por una formulación lingüística a otra, ¿no? El orden del discurso, claro, lógicamente, ¿no? Es lo que configura nuestra realidad, ¿no? Nuestro, en definitiva, ¿no? El convenio simbólico de esto que llevamos realidad, pues, se rige por el lenguaje, ¿no? Y te digo que en nuestro caso no hay más responsabilidad que esa. De verdad que es que a veces nos llega gente y dice, no, pero vosotros habéis heredado un espacio que tenía unas vinculaciones con X, ¿no? Desde el punto de vista político, pues, con estas organizaciones anarquistas o aquellas otras, tal, no sé qué. Quiero decir, no hemos dejado de colaborar con muchas instituciones de este tipo, pero nuestra posición tampoco está fijada ahí. No queremos tener una posición fijada en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, generar un sentido de responsabilidad solo de cara a nosotros mismos y de los pequeños principios que hemos comentado, porque creo que estructuralmente a nosotros nos valen para generar este espacio de convivencia, pero no por otra cuestión. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso empezamos pensando que no teníamos ningún tipo de responsabilidad ahora mismo, como somos dos amigos comisarios que vamos a hacer una serie de exposiciones en este piso porque nos da la gana, o sea, ningún tipo de objetivo. Pero en cuanto presentas algo públicamente o no, o privadamente, aunque sea un piso en, ¿sabes?, que no lo hayas casi anunciado y tienes un feedback y una serie de personas comentan, pues, lo que decías, ¿no? Ostras, ¿y qué vais a hacer? ¿Y cuándo? O sea, ¿cuál es vuestro programa? ¿Queremos ver más exposiciones? ¿Queremos exponer aquí? Y sin querer se genera este tipo de responsabilidad o, bueno, no sé, por lo menos en nuestro caso fue un poco así. Y, de hecho, un segundo, fue también, yo creo que eso, cuando Green Parrot surgió en el 2014, en ese momento no había ningún lugar parecido en Barcelona, había habido en el pasado, obviamente, pero en ese momento no, y de repente muchos más artistas y comisarios dijeron, ostras, pues, vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir la persiana y hacer exposiciones, charlas o lo que sea, ¿no? Y, en cierta manera, pensamos que ya nuestra responsabilidad ya estaba, o sea, ahora ya lo hacía mucha, o sea, otra gente se había creado como un ecosistema y casi pensamos, bueno, pues, quizá de Green Parrot pueden morir ahora, ¿sabes? Ya lo hemos hecho y ya está. Cuando hemos empezado, una mujer vino y nos regaló dos extintores de incendios del barrio. Yo también tengo un montón de cosas apuntadas. No me gusta, o sea, no quiero llamarlo problema, pero bueno, quizá, sí, una de las cosas que está generando como más movimiento, ¿no?, en este encuentro, es que me da la sensación de que llamándose esta parte del encuentro de la institucionalización del arte, ¿no?, de repente se está revalorizando lo contrario, ¿no? Y me da la sensación de que nos estamos centrando en que, si no se reconoce la labor del arte en el exterior, ¿no?, si no tiene un valor monetario, tanto como impulso como resultado, no tiene importancia la vida diaria del individuo o del individuo en colectivo, como puede ser desde algo tan básico como un barrio, ¿no?, que es lo que no se potencia y lo que no entendemos como artistas, si nos consideramos como tal, que hay que potenciar, desde mi punto de vista. Luego también, bueno, me parece también la importancia que hablaba este chico del uso del lenguaje, ¿no?, estamos usando o estáis usando la palabra responsabilidad, que al final a mí no me suena como otra cosa de alimento del ego, ¿no? Como si viene alguien de fuera que te dice, joder, qué guay lo que estás haciendo, yo ahí dices, ah, y claro, me lo ha dicho alguien de fuera, ¿no?, me está dando valor a lo que estoy haciendo, entonces tengo que darle. Y luego también me parece un poco fuerte, entre comillas, llamar público al arte desde una institución, o sea, la institución al final te condiciona, te da permiso y llamarlo público desde una institución es una manera de decir propaganda de lo privado, te está limitando de algún modo. Entonces, está esa diferenciación, ¿no? La institución, me parece, que dirige el arte hacia el consumo y no hacia el disfrute y mantiene al público en una posición de visor o de observador y no de hacedor, ¿no? Que realmente es la potencia creativa que tenemos como ciudadanos y como conciudadanos. Y nada, eso, donde, eso, en plan, me parece que la institución lo que hace es dirigir y la desinstitucionalización lo que hace es activar, ¿no? Entonces, me parece importante eso, tener, hablábamos de grises, pero sí, hay como un blanco y un negro muy claro, lógicamente hay muchos grises válidos entre medias. Y eso era un poco lo que quería comentar. Bueno, nosotros somos Kitazu y Gómez, que somos un miliconectivo de dos. Y llevamos mucho tiempo ya, pues, en este mundillo. Yo no sé si es arte o no es arte, o hacemos fotografía, instalaciones, colaboramos con temas sociales. Pégate el micro. Sí, y bueno, ya de entrada la estirulificación esta me recuerda un poco a las misas católicas, ¿no? El público aquí, vosotros ahí, bueno, no sé, ya es un poco esto. Yo también he sentido una identificación muy grande con vosotros, con AVENI. Porque, bueno, nosotros hemos colaborado con instituciones, hemos hecho autogestión, nosotros dos llevamos muchos años haciendo autogestión, y hemos logrado sobrevivir. Aquí estoy. Y ahora hemos terminado un proyecto y lo estamos intentando visualizar. Y yo en mis relaciones con las instituciones me siento traumatizado. Me siento deshumanizado. Me siento.